Buenas tardes, público maravilloso, aquí estamos con otro video más, esperando o sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora compartiré con cada uno mi opinión hacia la reacción de Ingrid por ver a Yuli acercársele. El capricho de Ingrid de no quererla ni ver. Pues, por supuesto, las críticas en contra de Ingrid no se hicieron esperar, ya que a muchas personas no se les ha olvidado lo que Ingrid le hizo a Araceli. En lo personal, pues, veo un comportamiento inmaduro, ya que, pues, quisiera comprender por qué a la edad en la que se encuentra Ingrid, Ingrid, busque querer tener la razón todo el tiempo, busque justificar lo que el hombre tiende a hacer con ella. ¿Para qué pelear con la mujer si aquí el problema es el hombre? El hombre es el que tiene la obligación de respetarla, porque el hombre es quien tiene la obligación de hacerlo. Ella, a quien le debe poner las cartas sobre la mesa, es al marido, dejándole en claro qué le agrada y qué le desagrada. Cómo, a su vez, también predicar con el ejemplo. Ella tiene que autocalificar qué ha hecho con su vida, qué ha hecho en la relación. Y comprender que lo que no le agrada vivir, pues, no causarlo en su compañero de hogar. Cómo, a su vez, comprendiendo que lo que ella está sufriendo hoy, emocionalmente hablando, también ella, lo ocasionó en Araceli. Cuántas veces ella no se burló de Araceli, cuántas veces no le restregó en la cara a Araceli, que Titi la prefería a ella. Cuántas veces ella, en colaboración de las demás, no fueron y le metieron cizaña a Araceli, ocasionándole una inseguridad que hasta el día de hoy, le ha estado haciendo daño día con día a Araceli. ¿Por qué inclinar todo su odio hacia la mujer? Por supuesto, la mujer sabe perfectamente de que el hombre está comprometido. Pero, no se le puede echar 100% la culpa a la mujer cuando es el hombre quien debía ser fiel y, a su vez, ser transparente. Aquí, simplemente, Ingrid está probando una cucharada de su propia medicina. Hoy, ella está sintiendo esa amargura que ocasionó en Araceli. Que tenga en cuenta que el karma, tarde o temprano, viene a pasar factura. La factura de ella acaba de llegar y ahora solo le queda cancelarla. Gracias.